El delegado municipal de Fiesas y Cultura, Juan Oliveros, y el delegado de Comercio y Fomento, Jesús Villegas, mantuvieron ayer una reunión con representantes de la Asociación de Industriales Feriantes para abordar la próxima celebración de la Feria de la Manzanilla del 23 al 28 de mayo. En el encuentro se abordó la nueva tasa para suministrar la energía eléctrica en la feria, como recoge la nueva normativa, asunto que fue tratado por el Pleno del Ayuntamiento, así como la reducción de las tasas a caseteros y feriantes recogida en las nuevas ordenanzas y también ratificada por el Pleno. Los representantes municipales habían mantenido varias reuniones con los feriantes y los titulares de las casetas para trasladarles la apuesta del Ayuntamiento por esta fiesta sanluqueña, y entre las medidas de adaptación se estimó establecer unas nuevas tarifas más acordes con la realidad. Así se procedió a una reducción de un 15% de las tasas de feria para hacerlas más atractivas a nuevos caseteros y empresarios, propuesta que fue aprobada. Además, se contempló que la Feria de la Manzanilla tuviera, como otras localidades, un Día del Niño, con precios especiales del 50% más barato. En la reunión con la Asociación de Industriales se ha acordado que dicho día especial sea el miércoles de feria. Durante esa jornada no solo valdrán más baratas las atracciones infantiles, sino también las de adultos y los espectáculos.